Primero honrar el compromiso y la solidaridad de quien pasó por una dificultad y poder volcar todo ese dolor en un compromiso comunitario es la fortaleza para seguir trabajando. Y las mejores soluciones surgen cuando trabajamos junto con los hombres y mujeres de nuestra comunidad. La fundación nace desde el momento que una hija mía fallece y ella tenía la ilusión de que si se mejoraba, ayudara a la gente que tenía cáncer. El mérito de todo esto es el mérito de la ciudad. El pueblo juntó un dinero aparte para ser socio del Estado, en una palabra. En muy pocos lugares se da del país, calculo, que la sociedad junta la mitad de lo que puede ser un proyecto. Si Dios y el pueblo me dan la posibilidad de ser gobernador, imagino trabajar así, trabajar con la comunidad. Las mejores respuestas se construyen cuando el pueblo participa en la construcción de soluciones como esta.